Final de la tarde. Habitación de Víctor. Innoble cuarto de alquiler cuyo único mueble es una cama plegable. Víctor solo. Vestido sórdidamente, en calcetines, va y viene. Se detiene cerca del proseño. Mira al público. Quiere hablar. Cambia de opinión. Reemprende la marcha. Se inmoviliza de nuevo ante el proseño. Busca las palabras, confuso y molesto. Es preciso que diga. Yo no soy. Se calla. Reemprende la marcha. Recoge un zapato y lo lanza a través del cristal. Entra enseguida un cristalero con todos sus pertrechos y el zapato de Víctor en la mano. Tira el zapato y se pone a trabajar. Imposible romper nada. Pues usted lo ha roto. Tampoco se puede perder nada. Entra un muchacho con una caja en la mano. Es mi ayudante. Es el que lleva la masilla. ¿No es así, Michael? Sí, papá. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tienes el diamante? No, señor. Vete rápido a buscar el diamante. Sí, señor. Va a salir. No te lleves el mazo. Michael deja el mazo en el suelo cerca de la ventana y sale. Se largaba con el mazo. Se pone a raspar. Cabeza de chorlito. Raspa. ¿Y el diamante? Raspa. ¿Qué quiere que haga sin diamante? Volviéndose hacia Víctor. Sin diamante no soy nada, señor. Entra Michael. Qué lento ha sido. ¿Lo tienes? Sí, señor. A ver, ven para acá. A mi lado. Mantente preparado. Sí, señor. No hablo como un cristalero, ¿eh? No sé. Puede creerme. ¿Le han enviado para espiarme? Si no hubiera roto el cristal, no estaría yo aquí. El cristalero trabaja. Vea, señor. Lo que hay que admirar en mí es que no sirvo para nada. Pues sirve para arreglar mi cristal. Bueno, de acuerdo, mañana lo volverá a romper. En fin, eso espero. Ya puedo yo romperlo ahora mismo y usted ya puede arreglarlo. Eso es. Lo más sencillo sería no empezar. Ah, señor, pues no diga tonterías. Entra la señora Carl, una anciana. ¿Ha roto usted el cristal? Su zapato lo ha atravesado, señora. De parte a parte. Está la generala. ¿La generala? Sí. Dígale que he salido. Se lo he dicho. No quiere irse. Entonces, que se quede. Está subiendo. Hay que impedírselo. Viene con dos tipos, su chofer y otro. Voy a bajar. Es demasiado tarde. Sale al rellano. Vuelve. Está en el tercero. Resopla. ¿Está sola? Le he dicho que vienen dos tipos con ella. Su chofer y otro. No identificado. ¿Qué hacer? Pues escóndase. ¿Dónde? Debajo de la cama. ¿Usted cree? ¡Órale! ¡Deprisa! ¡Debajo de la cama! Víctor se esconde bajo la cama. Ahí viene. Aquí está. Entra la señora Meck. Busca a Víctor con la mirada. Ya le he dicho que no estaba aquí. Permita, señora, que me dé a conocer. Soy supuestamente el cristalero. Y este es el joven Michael, supuestamente mi ayudante. Él es el que lleva el mazo. Saluda a la señora Michael. La señora Carl sale. Buenos días, señora. ¿No ha visto al señor Crabb? ¿Al señor Crabb? El joven que vive aquí. Ah, el joven que vive aquí. ¿No lo ha visto? Sí, señora. ¿Dónde está? Está debajo de la cama, señora. Como en tiempos de Molière. Víctor sale de debajo de la cama. Había que quedarse ahí. ¿A qué bien esta comedia? Es con fines de solaz y entretenimiento público, señora. ¿Qué quiere de mí? Es Monoel, pequeño. Ven a saludarme, caballerete. Parece un verdadero hombrecito. Le rogaría que dejara tranquilo a mi ayudante, señora. Ya la ha saludado. ¿No ve que sostiene el mazo? No es usted muy amable. Hay un tiempo para el trabajo, señora, y un tiempo para las amabilidades. Michael tiene que aprender a distinguirlos cuanto antes. Es su hijo. Cuando trabajo no tengo familia, señora. ¿A esto le llama trabajar? No hace otra cosa que parlotear. Mi cerebro trabaja sin cesar. Señora Mek a Víctor. Se parece un poco a su pobre papá cuando era más joven. ¿De veras? No se ocupe de nosotros. Pero usted se ocupa de mí, señora Mek a Víctor. ¿No me ofrece una silla? No hay sillas. La última vez había una. Ya no hay. La señora Mek se sienta en la cama. ¿Qué quiere usted? El parecido es sorprendente, desde luego. ¿Me trae dinero? He venido a verle. Voy a salir. Salgo con usted. Se levanta. Víctor se dirige a la puerta. La abre. Queda un rato desconcertado. Sale al rellano. Señora Carl. Señora Carl. Víctor regresa y cierra la puerta. ¿Entonces no sale? No enseguida. La señora Mek vuelve a sentarse. ¿Quién es ese hombre del rellano? Es Joseph. ¿Viene con usted? Es un luchador de catch de quinta categoría. Ludovic lo empleaba de vez en cuando. ¿Viene con usted? Sí, Víctor. Viene conmigo. El cristalero va a la puerta. La abre. Mira afuera. ¡Ven a ver esto, Michael! Michael va a la puerta. Los dos miran afuera un buen rato. El cristalero cierra despacio la puerta y vuelve a su trabajo. Michael le sigue. Eso debe de calzar un cuarenta y ocho. ¿Qué tiene en la nariz, papá? Señor. Señor. No sé, Michael. Lo que tiene en la nariz. Se puede tener tantas cosas en la nariz. Pregúntaselo si quiere saberlo. O mejor pregunta a esta buena señora. Sería más prudente. ¿Qué tiene en la nariz, señora? Es el resultado de un mordisco pequeño. Pequeño. ¿Le ha mordido un perro, señora? No, pequeño. Un hombre como él. Un semejante. ¿Por qué le ha mordido, señora? Para obligarle a soltar la presa, pequeño. Basta, basta. Esto no sirve para nada. Pásame el metro. Pero se lo tiene usted, señor. Ah, es verdad. Empieza a medir. ¿Para qué viene usted con ese hombre? Para sacarle a la fuerza. Llegado el caso. ¿A la fuerza? Es usted poco sensible a la razón, me parece. Entra la señora Carl. ¿Qué quiere? Querría mi cuenta. Me voy. ¿Qué dice? Le digo que me voy y que querría mi cuenta. Hay que avisar ocho días antes. Fíjese usted la cuenta que le parezca justa. Me voy hoy mismo. ¿De qué se queja? Le responderé con mucho gusto, señora Carl. Me quejo de que me molestan sin parar. Ayer fue mi madre. Hoy es la generala. Mañana será mi novia. No puedo romper mi cristal sin que aparezca un cristalero y se ponga a repararlo con una lentitud desesperante. No haber dado las señales. No las he dado. Las encontraron ellos. Pero allá donde vaya, le encontrarán igualmente. No es tan seguro, señora Carl, a la señora Meck. No puede dejarle tranquilo. Ocúpese de sus asuntos. Señora Carl, sea amable. Tráigame la cuenta. Es inútil discutir con esta gente. Es una vergüenza. Se va. Ah, señora Carl. ¿Qué? ¿Está Terrence abajo? Sí. Pídale que vaya a buscar a un agente que lo traiga aquí. ¿Un agente? ¿Para qué? No quiero policías en mi casa. Es que esta señora está violando mi domicilio. Ya es usted bastante mayor para echarla a la calle. Se ha hecho acompañar por su guardaespaldas. Está en el rellano y solo esperan una señal para intervenir. ¡Joseph! Entra Joseph. Haga lo que tenga que hacer. ¿Es él? Sí. Joseph, tomando a Víctor del brazo. Venga. Pero no déjalo. La empuja. ¡Suéltame! Se debate debilmente. Joseph le arrastra hacia la puerta. Cristalero. A Michael. Pásame el martillo. Pero si usted lo tiene, señor. Ah, sí es cierto. Se acerca a Joseph y le golpea el cráneo con el martillo. ¡Qué ridículo! Joseph cae. El cristalero regresa a su trabajo. Señora Carl yéndose. Lo ha matado. Voy a buscar un agente. Lo ha matado. No vale la pena, señora Carl. Hay que presentar una denuncia. Me ha pegado. Dígale al chofer que suba. El chofer, señora Carl. El chofer. La indemnizarán. Sale. La violencia ha fracasado. Me asusté la vida imposible. Me cubre de vergüenza y de ridículo. Váyase, por favor. ¿La vida? ¿Qué vida? Usted está muerto. A los muertos no se les persigue. ¿Sabe que su tía está en París? Sí, mi madre me lo dijo. Se ha casado con un... Mi madre me lo dijo. ¿Sabe que su madre tiene el corazón destrozado por su culpa? Sí, me lo ha dicho. Váyase. ¿Y eso no le importa? No puedo hacer nada. ¿Puede volver a casa? No puedo volver a casa. ¿Puede vivir de otro modo? No puedo vivir de otro modo. ¿Sabe que Olga está enferma de pena? Sí, me lo ha dicho ella y mi madre me lo ha confirmado. ¿No siente ya nada por ella? No. ¿Ni por nadie? No. ¿Excepto por usted? Tampoco. Esto se va concretando. ¿Con qué va a pagar esta cuenta? Con el dinero que me queda. ¿Y después? Me las arreglaré. Su padre ha muerto. A ver. Conteste. Llaman. Entra Thomas. Ocúpese de su colega. Thomas va a la ventana. ¿Señora? Mire si respira. Usted que entiende de motores. Thomas, tras examinar a Joseph. Sí, señora. ¿Respira? Sí, señora. Sáquelo al rellano. Ok, señora. Saca a Joseph al rellano y regresa. Intente reanimarle. Sí, señora. En cuanto pueda andar, bajen los dos a esperarme en el carro. Sí, señora. Víctor. Víctor. ¿Me ha oído? Su padre ha muerto. Víctor. Dándose la vuelta. Sí. ¿Cuándo ha muerto? ¿No irá a decirme que eso le interesa? La hora me interesa. Murió anoche en su sillón. ¿Pero a qué hora? Estaba vivo hacia las ocho. Jax lo confirma. Y lo encontraron muerto hacia la medianoche. ¿Quién lo encontró? Su pobre madre. ¿A medianoche? Aproximadamente. ¿Estaba rígido? Es usted un completo descastado. Su madre está postrada. Cristalero a Michael. ¿El diamante? A Víctor. ¿No hay mesa? No. Mala suerte. Se pone a cortar el cristal en el suelo. Víctor. A la señora Meca. Váyase. Entra Tomás. No puedo reanimarle, señora. ¿Todavía respira? Sí, señora. Pero no puedo reanimarle. Y seguro que pesa demasiado para poder llevarlo a usted. Me temo que sí, señora. ¿No querría ayudar a Tomás a llevar a Joseph hasta el carro? No. ¿Y usted, cristalero? Sin volverse, trabajando. Señora. ¿No querría ayudar a Tomás a llevar a Joseph hasta el carro? No, señora. No querría. Ah, bueno. Tomás, hay que hacer que venga una ambulancia. Sí, señora. Váyase. Pero ahora puede echarme fuera. Me repele tocarla. Señora Meca, arrodillándose. Víctor. Vuelve a casa. Conmigo. En el delach. Levántese. Ayúdeme. Víctor la ayuda a levantarse con la punta de los dedos. El testamento. ¡Mirra! Lo he cortado demasiado pequeño. Déjelo entonces. No. Arreglaré este cristal aunque me lleve el resto de mi vida. Lo abren mañana, después del entierro. Pásame el metro. Pero si usted lo tiene. Señor. Señor. Ah, sí, cierto. Su madre está postrada. Le reclama. Su único apoyo. Y la herida del cristalero. Se le cae por ello el metro. Pásame el metro. Michael se lo pasa. Váyase. Recoge su bolso y se lo tiende. Su paraguas y se sirve de él para empujarla hacia la puerta. Miserable. Víctor siempre empujándola. Ande. Ande. Deme mi paraguas. Va. Fuera. La empuja afuera. Le da el paraguas. Cierra la puerta. Regresa a sentarse en la cama. Silencio. Volverá. Víctor volviéndose a medias hacia el público con un gesto de impotencia. Yo. Por fin. Tranquilos. Va a tardarse mucho. Es que ya no veo bien. Váyase usted también. Voy a encender. Se dirige al interruptor y lo acciona, sin resultado. Solo falta el foco. Michael, ve rápido a buscar un foco. Sí, señor. Sale. Cristalero acercándose a la cama. ¿Usted soporta mal las cosas de cristal? Váyase, por favor. Oh, yo. ¿Sabe? Cuando pongo manos a la obra, ya no me detiene nada. ¿Qué quiere? Yo soy así. Si tuviera valor, intentaría echarle afuera. Pero, ¿tiene miedo? Sí. ¿De qué? Del dolor. Sabe, ya sería hora de que se explicara. ¿Explicarme? Claro. Esto no puede seguir así. Pero sí. Pero sí, yo no comprendo nada. Además, no tengo nada que decirle. ¿Quién es usted? Ni le conozco. Déjeme en paz. Y a solas. Sí, hombre, sí. Le vendría muy bien explicarse un poco. Ah, le digo que no comprendo nada. Ah, explicarse, ¿no? No digo eso. Me he expresado mal. Definirse. Eso. Ya sería hora de que se definiera un poco. Está ahí como una especie de... ¿Cómo decirlo? Como una especie de supuración. Como una secreción. Eso. Eso es. Tome un poco de contorno, por amor de Dios. ¿Para qué? Para que todo esto parezca que se tiene en pie. Hasta el momento, usted es imposible. Nadie podrá creerlo. Pero usted es sencillamente nada. Pobre amigo mío. Pues sí, quizás sea hora de que algo sea sencillamente nada. Claro, claro, ya lo sé. Conozco la canción. Todo eso no son más que palabras. Escuche. Cuando ella... Entra Michael. Cuando ella le ha... ¿Qué quieres tú? El foco, señor. Bueno, voy a ponerla. Cuando ella le ha dicho... ¿Dónde tengo que ponerla, señor? Ah, ¿dónde tengo que poner? Pues en el... En la... En el... En el... ¿Qué? Las nalgas. En el casquete. Ponen el casquete y arremetes al monete. Ah, chetondo. En el fondo solo me interesan las palabras. Soy un poeta que prefiere ignorarse. A Michael. ¿Si lo alcanzas o no? No llego, señor. Ahorita ya puedes decirme, papá. Es el descanso. Está demasiado alto, papá. Pues súbete a una silla. No hay silla, papá. De veras. Entonces... Súbete a la caja. Michael arrastra la caja de herramientas bajo el casquete. Se sube a ella. Ponele el foco. Baja. A ver, préndele. Michael va a la puerta. Acciona el interruptor. Esto va bien. Víctor levantándose a medias. Me voy. Apágale. Michael apaga. Víctor se deja caer de nuevo en la cama. Ven. Tráete la caja. El cristalero se sienta en la caja frente a Víctor. Rodea con el brazo a Michael y lo arrima hacia sí. ¿Qué le pasa al señor, papá? ¿Quién te ha dicho que le pasa algo? Parece raro. Es raro. ¿Es porque se ha muerto su papá? ¿Cómo sabes que se ha muerto su papá? Lo ha dicho la señora gorda. Quizás era mentira. Míralo bien, Michael. ¿Por qué iba a mentir la señora, papá? Para que volviera con ella, claro. Luego, una vez en casa, lo hubiera encerrado. Míralo bien. No serás así cuando seas mayor, Michael. Oh, no, papá. Entra la señora Carl al cristalero. ¿Aún no ha terminado usted? No, señora. Aún no. Y no me falta poco para terminar. Al paso que va esto. A Víctor. Aquí tiene la cuenta. Avanza hasta la cama. Tenga. Víctor recoge blandamente la cuenta y la sostiene en la mano sin mirarla. Entonces, ¿se va? Sí o no. ¿Está enfermo? Déjele pensar. Víctor, con esfuerzo. Señora Carl, solo pido quedarme aquí, pero es preciso que me dejen tranquilo. Entran aquí como Pedro por su casa. Es inconcebible. Si ni siquiera llaman. ¿Qué quiere que haga yo si se presentan con guardaespaldas y todo? Todos saben que está aquí. Solo tenía que no haber dado la dirección. Por cierto, ¿aún está en el rellano ese tarzán? No, se ha ido. ¿En la ambulancia? No, se ha ido solo, a pie. Cristalero frotándose las manos. ¡Al fin tranquilos! No tendría otro cuarto. ¿Y eso qué cambiaría? Pues, usted podría decir que ya no estoy en su casa y yo estaría en otro cuarto. Ahorita todos los cuartos están ocupados. ¿Y por qué no se encierra con llave? No hay cerradura. Ni cerradura. A la señora Carl. No le da vergüenza alquilar cuarto sin cerradura. Ay. Solo tenía que no agarrarlo. Nadie lo obliga. Pero no ve usted con qué pingajo está tratando a Michael. Córrele y vete a buscar una cerradura. Sí, papá. Señor. Sí, señor. Sale. Vamos a arreglar esto. Van a derribar la puerta. Entonces, ¿qué? ¿Se va así o no? Pero déjele respirar, caramba. Se lo diré enseguida. Le doy una hora. Luego cuelgo el cartel, ¿eh? Sale. No había pensado en eso. Déjeme tranquilo. No me diga ya. Haga lo que tenga que hacer ya. Cállese o váyase. Sí, pero primero dígame. ¿No había pensado en eso? Pues claro. ¿En que pusieran una cerradura? Pues sí. Pero yo no hablo de eso. Quiero decir que si usted no había pensado que la vieja podía mentirle cuando le dijo que su padre había muerto. No ha mentido. Entra Michael. ¿Y ahora en qué te entretuviste? No me entretuve, papá. ¿Sí trajiste la cerradura? Sí, señor. ¿Y las dos llaves? Sí, señor. Órale. Se levanta a Víctor. En cuanto a usted, ya no tengo nada más que decirle. He visto muchos aficionados, pero ninguno tan malo como usted. Si se empeñara en que lo abucharan, no podría ser lo mejor. Le ponen las respuestas en la boca y usted suelta todo lo contrario. ¿Ya no siente nada por su madre? No, ni por su novia. No, ni por nadie. No, solo por usted mismo. Tampoco. Pero qué tonterías son esas. Hace falta sentimiento. Canastos. Pues claro, ¿qué quiere a su madre? Pues claro, ¿qué quiere a su novia? Pero, pero, tiene deberes para consigo mismo, con su obra, con la ciencia, con el partido, qué sé yo, que hacen de usted un hombre aparte, un ser excepcional, que le prohíben los dulces lazos de la familia, de la pasión, que le ponen una máscara de celofán, sentimiento, sentimiento, y luego otra cosa. Eso es lo que hace falta, sacrificarlo todo a la idea fija, al sacerdocio. Ahí empieza entonces uno a vivir. Ya no tienen ganas de lincharle. Es usted el pobre joven, el heroico joven. Le ven reventado como un perro a los 30 años, a los 33, agotado por sus tareas, por sus descubrimientos, corroído por el radio, abatido por el insomnio, por las privaciones, muerto en misión, fusilado por Franco, fusilado por Stalin. Le aplauden. La madre se consume de tristeza. La muchacha también. No importa. Se necesitan hombres como usted. Hombres con ideales, por encima de la comodidad. Por encima de la piedad. Para que el turrón pueda seguir vendiéndose. No, no. Me lo ha dicho ella. No quiero nada. No puedo nada. No siento nada. No soy nada. Déjenme tranquilo. Váyase. Se lo ruego. Se lo suplico. ¡Mierda! A Michael. A ver, préndele. Pero, ¿y qué mérito es el suyo? ¿Qué mérito tiene usted pudriéndose en este agujero? No sé. No sé. No sé. ¡Ah! ¡Ezfúmese! Eso quisiera yo. Cristalero a Michael. A ver, pásame el metro. Lo trae usted, señor. No, no lo tengo yo. ¿De dónde saque el valor y la fuerza para expulsar viejas a paraguasos? Defiendo mis bienes. Cuando puedo. Sus bienes. ¿Qué bienes? Mi libertad. Su libertad. Bonita libertad la suya. ¿Libertad para hacer qué? Para no hacer nada. Cristalero. Dominándose con esfuerzo a Michael. El metro. Aquí está, señor. ¿Qué hacemos? Acabamos el cristal. Ponemos la cerradura. Lo dejamos estar todo. Ya me doy hambre, papá. ¿Tienes hambre, papá? Bueno. Entonces vamos a poner la cerradura primero. Se pone a trabajar. Canta. Si en una rosa estás tú, sin que respirar estás tú, cómo te voy a olvidar. Entra la señora Skunk. Se coloca delante de Víctor, todavía sentado en la cama. Buenos días, Víctor. Buenos días. ¿Quién es ese hombre? Es un cristalero. ¿Y qué hace aquí? Ah, se está arreglando el cristal. ¿Has roto el cristal? ¿Cómo? Ah, ¿rompiste tú el cristal? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Con un zapato, señorita. Deliberadamente. Cabe cualquier esperanza. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Cómo? ¿Por qué rompiste el cristal? No sé. Vamos, Michael. El cristalero y Michael salen. ¿No quieres besarme? No. No. ¿No soy guapa? No sé. Antes me encontrabas guapa. Querías acostarte conmigo. Antes. ¿Ya no quieres acostarte conmigo? No. ¿Con quién entonces? ¿Cómo? ¿Con quién quieres acostarte ahora? Con nadie. Pero eso no puede ser. No eres sincero. ¿Sabes que te quiero? Me lo has dicho. ¿No tienes piedad de mí? No. ¿Quieres que me vaya? Sí. ¿Y que no vuelva nunca más? Sí. ¿Qué te ha hecho cambiar tanto? No sé. Tú no eres así antes. ¿Qué te ha vuelto así? No sé. He sido siempre así. No. No es verdad. Me querías. Trabajabas. Bromeabas con tu padre. Viajabas. Basta. Vete. Entra en el cristalero y Michael. Yo quería ser discreto. Delicado. Hombre de mundo. Pero creo que no hay manera. Así que vuelvo a mi trabajo. Porque cada instante es precioso. Con su permiso. A Michael. Pásame. Lo encuentra. Sujeta la puerta. Se pone a trabajar. ¿Tu padre ha muerto? Sí. Ya me dijo Ginny. ¿Ginny ha estado aquí? Sí. ¿Cuándo? Hace un rato. No te importa. ¿Qué? ¿Que tu padre haya muerto? ¿Sabes lo que me dijo anoche? Me hizo prometer que aparentara vivir para que tú también aparentes vivir. No comprendo. Por eso he venido. Para que me expliques lo que quiere decir. ¿Comprendes lo que quiere decir? No. ¿Por qué? Todo puede comprenderse. Entonces explícamelo. No. Me pidió que le besara. No pude. ¿Pero quieres que yo te bese? Cristalero. Volviéndose. Vaya, vaya. Quizás hay algo que hacer por ahí. No es línea que yo hubiera escogido. No dará nunca para mucho. Pero con todo, quizás es mejor que nada. A la señorita Skunk. Vea usted, señorita, lo que él no puede o no quiere comprender. Es que no es verosímil. No me cansaré de repetirlo. Pero si fuera por amor a su padre, por lo que no. Eso no puede dar nada. A menos que... En fin, podría probarse. A la señorita Skunk. Ráscale un poco por ahí. El pobre viejo, escarnecido por su mujer. Abandonado por su hijo. Ridículo en su trabajo. Enfermo como un perro. Sintiendo que su fin está próximo. Le pide que le bese y usted no quiere. Y luego... No comprendo ni una palabra de lo que dice. Habla usted como él. ¿Como quién? Como su padre. Pues claro. En fin, arréglenselas. Al trabajo. Cada instante es precioso. A Michael. Sujeta bien la puerta. Acársela bien. A ver con el pie. Eso es. Vuelve a su trabajo. ¿Tú comprendes lo que quiere decir? No. Vete. Estoy cansado. Señorita Skunk. Levantándose. Me voy. ¿Te quedas aquí? Voy a tratar de dormir. No quiero decir... En el futuro. Vas a quedarte aquí. No. Voy a irme a otra parte. ¿A dónde? No sé. Margarita ha vuelto. Se ha casado. Con un médico. Víctor se acuesta. Me hace la corte. ¿Sabes lo que me ha dicho? Pero responde de una vez. No te entiendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendes? Lo que quieres saber. No quiero saber nada. Solo quiero que me escuches. Si te escucho. Creí que ya te ibas. Le he dicho que me gustaría estar muerta. Y él ha dicho que eso sería fácil. Y que estaría encantado de ayudarme. Vaya una corte. ¿Quién? El médico. ¿Qué médico? Pues el marido de Margarita. Acabo de decírtelo. No sabía que estuviera casada. ¡Atención! Alguien sube. Sale al rellano. Vuelve. Es una mujer de mundo. He visto su sombrero. He olido su perfume. Sube la escalera procurando no tocar la barandilla. No viene sola. Cierra la puerta y apoya la espalda contra ella. Silencio. Empujan. El cristalero, apuntándole contra la puerta, resiste el empuje. Indica a Michael que le ayude. Michael le ayuda. Es fuerte como un buey. Se están poniendo de acuerdo. Abrir o no abrir. Esa es la cuesta. A Michael. ¿Qué más? Esa es la cuestión. ¡Abran! Es él. ¿Quién? El doctor. El cristalero se aparta bruscamente de la puerta. Que se abre impetuosamente, derribando a Michael. El doctor Puk se precipita en el cuarto y cae de rodillas. El mismo juego para la señorita Puk que le sigue la señora Meck en el marco de la puerta. El doctor Puk se levanta. Doctor Puk al cristalero. ¿Es usted el autor de esta broma de colegiales? Hay que advertir a los curiosos. Señora Puk. Ayúdeme. La señorita Skunk la ayuda a levantarse. ¿Te has hecho daño, querida? Cristalero a Michael. ¿Te has hecho daño, querido? No, papá. Entonces, levántate, tonto. ¿Quién es este hombre? Señorita Skunk. Es un obrero. Doctor Puk al cristalero. ¿Por qué se mete en esto? ¿Por qué me meto? Piensa. ¿Por qué me meto? Exactamente. Se acaricia la barbilla. Váyase. Cristalero a Michael. El martillo. Señora Meck al doctor Puk. No le provoque. Es un hombre violento. Michael le entrega el martillo. No tengo miedo a nadie. Señora Puk. ¿Dónde está Víctor? En alguna parte. Por ahí. ¿Y el formón? Víctor. Michael le entrega el formón. Señora Meck a la señorita Skunk. ¿Qué hace usted aquí? Eso me pregunto yo. Ven a ver, André. El doctor Puk se acerca a la cama. ¿Qué es eso, Víctor? La señora Meck, la señorita Skunk y el doctor y la señora Puk en torno a la cama. El doctor Puk saca su reloj. Se inclina. Toma la muñeca de Víctor. Víctor se levanta de un salto. Atraviesa el grupo. Busca sus zapatos. Encuentra uno. Mete el pie en él. Busca el otro. Mi zapato. ¿Dónde has puesto el zapato del señor? Pero si lo tenía usted, señor. ¡Búscalo! Michael busca el zapato. Lo encuentra. Se lo tiende a Víctor, que se lo arrebata y sale con un zapato en el pie y el otro en la mano. Vuelve a entrar enseguida. Corre al prosenio. Quiere hablar. No puede. Hace un gesto de impotencia. Sale con gestos locos. ¡Qué vivacidad! ¡Ha olvidado la cuenta! A Michael. ¡Deprisa! Coge la cuenta y corre tras él. ¡Apúrate! ¿La cuenta? ¿Qué edad tienes? Diez años, pa. ¿Y aún no sabes lo que es una cuenta? No, no, papá. El total. La factura. El papel ese. Le empuja. ¡Ve, córrele! Michael recoge la cuenta y sale corriendo. Es mi hijo. Aún está medio idiota. No me extraña. Ah, no le extraña. Avanza con el martillo y el formón bien evidentes. Doctor Puk retrocediendo. ¡Atrás! ¡Estoy armado! Señora Puk corriendo hacia su marido. ¡André! Ven, vámonos de aquí. Cristalero aún avanzando. ¡Apártese, señora! Señora Meg. Esto se vuelve un melodrama. ¡Viene usted, Olga! Ven, André. No hagas una desgracia. Cristalero cambiando de opinión. Después de todo, ¿Quién sabe? Eso puede servir. Aunque yo no vea cómo. Al doctor Puk. Calma, doctor. Calma. ¿Somos acaso animales? ¿Se trata de nosotros? No. ¿De quién? Si no. Eso es lo que hay que tratar de saber. Dígame. El cristalero toma al doctor Puk de la manga y lo conduce aparte. ¡Oiga, Margarita! ¡Venga! Entra la señora Crab de luto riguroso. Señora Puk y señora Meg a la vez. ¡Váyale! Señora Crab. ¡Hijo mío! ¿Dónde está? Se fue. Señora Crab, dejándose caer en la cama. ¿A dónde? Lo ignoramos. Entra Michael con la cuenta en la mano. Papá. Cristalero al doctor Puk. ¿No es así? A Michael. ¿Qué quieres? No le he encontrado, pa. ¿No lo has encontrado? No, papá. Ya corrí por todas partes. Papá, no es culpa mía, pa. ¡Ah, basta con tus papás! Señora Crab. ¿Quién es este hombre? El cristalero va a colocarse con ella. ¿Quién es usted? ¿Es un amigo de mi hijo? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué me está mirando así? Se oculta el rostro con las manos. Separa las manos. ¿Quién es usted? Soy el cristalero, señora. Permita que le presente mis condolencias. ¿Sus condolencias? Sí, señora. Mis condolencias. Emocionadas. Entonces, ya lo sabe. ¿Dónde le he visto a usted? No sé, señora. En la calle, a lo mejor. Por casualidad. O tal vez me confunde con otro. La señora Meck se inclina y habla al oído de la señora Crab. ¿Eso crees? Mira al cristalero. Quizá. Sí. Tienes razón. Dios mío. Violet. Señora Crab, secándose los ojos al cristalero. ¿Es usted un amigo de mi hijo? Todavía no, señora. ¿Lo ha visto hoy? Pero si lo hemos visto todos, Violet. Le han dicho que... ¡Claro que sí, Violet! ¿Qué ha dicho? El Dr. Pugh se ría solas. ¿André? ¿Dónde está? La señora Crab se trastorna. ¿No está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? No lo estabas de cinco minutos. Cuatro minutos. No lo que los vivos llaman muerto. Vive. Su corazón late, es cierto. ¿Cómo estaba? Nervioso, señora. Nervioso. No parece amar mucho la sociedad, ni siquiera la de sus parientes. ¿Y sabía que...? Desde luego, Violet. Se lo he dicho con todos los miramientos posibles e imaginables. ¿Y entonces...? Está enfermo, Violet. No hay que juzgarle con demasiada severidad. Yo pensaba en encontrarle a solas. Quería hacer una última tentativa. Lo arruinaron todo. Era con buena intención, Violet. Después de ayer, creía que ya no había nada que hacer. Y luego la muerte. De Henry. ¿Verdad? Pensaba que quizás me escucharía. Ahora estoy sola. Completamente sola. Señorita Skunk. Escuche, Violet. Sería mejor que volvieras a casa. Necesitarás todas tus fuerzas para mañana. Acompáñala, Marguerite. Vamos, querida. Hijo mío. Quiero a mi hijo. Déjanos hacer. Tráiganmelo. Vamos. La señora Meck arrastra a la señora Krap hacia la puerta. ¿Vienes, André? Ya te sigo, querida. La besa. Ve con tu hermana. Te necesita. No tienes nada que hacer aquí. Devuélvarmelo. Las señoras Krap y Meck salen. Sí, querida. Te lo explicaré. Ve deprisa. La empuja suavemente hacia la puerta. Ya verás. Todo acabará por arreglarse. La empuja suavemente hacia afuera. Hasta ahora mismo, querida. Cierra la puerta. ¡Hula de tiempo que se pierde con los figurantes! Michael saliendo de un rincón oscuro en el que se supone que el público lo ha olvidado. Papá. ¿Qué más quieres tú? Quería volver a casa, papá. Tengo hambre. Oigan, la estaladilla. Al Dr. Pugh. Se ha zapado diez patatas al mediodía y ahora tiene hambre. A Michael. No te da vergüenza. No me siento bien, papá. Sin duda tiene parásitos. Oyes, tienes parásitos. Ven acá. Michael va. Enséñale la lengua al doctor. ¡Saca la lengua, microbio! Michael saca la lengua que el Dr. Pugh inspecciona con la ayuda de una linternita. El espejo del estómago. Y está amarilla, sucia y seca. Cristalero dando dinero a Michael. Ve a comprarte un bocadillo. Pero vuelves luego, luego. ¿Oyes? Sí, papá. Se va. ¡Compra dos! ¡Sí, papá! Sale. ¡Ah, los niños! Ahora arreglaremos esta cuestión. La señorita y yo tenemos que hacer. Soy todo, Oyes. ¿De qué se trata exactamente su opinión? Se trata... Si he comprendido bien lo que me han contado mi mujer, mi cuñada y usted misma, querida señorita, de un estado psicológico difícil de definir. Esto empieza bien. Permítame. Este joven, por razones que falta determinar, parece haber perdido el gusto por la vida. O sea, trabajaba a la señorita Skunk. Escribía, creo. Sí. Los críticos decían que se hablaría de él. ¡Ah! Le han debido de jugar una mala pasada. Bueno. Escribía. Ya no escribe. Frecuentaba normalmente a su familia. La ha dejado y no quiere verla más. Tenía relaciones, cosa normal a su edad, con una muchacha encantadora. Encantadora, sí, sí, señorita, encantadora, y le prohíbe cruzar su puerta. Se interesaba por la inagotable variedad de la escena parisina, por el arte, por el teatro, por la ciencia, por la política, por cada nueva escuela de filosofía, por los... ¡Abrevie! ¡Abrevie! Y se vea vuelto un verdadero especialista en los reyes holgazanes. No es así, señorita. Bueno, ahora todo eso ha muerto para él, lo mismo que si no hubiera existido. ¿Exagero acaso, querida señorita? No. Viajaba para disfrutar y para instruirse. Ahora ya no abandona durante meses enteros este mirada circular. Este infecto tugurio tenía dinero. Ahora ya basta, ya hemos comprendido. Si me interrumpe a cada instante, no me quedará más remedio que irme. Por lo demás, es lo único que pido. Pero es que no acaba nunca. No le pedimos un catálogo a nadie, eso ya lo hemos comprendido. ¿Y qué más? ¿Qué hay que hacer para hacerle encajar? ¿Va a hacerle encajar? Sí, no tiene sentido semejante criatura. No se sostiene en pie. Pero, ¿va a hacerle encajar? ¿Por quién? No. Se trata simplemente de acudir en su ayuda. Y acudiendo en su ayuda, acudir en ayuda de los suyos. Y que no, que no, por ahí no va la cosa. Que reviente si quiere, siempre y cuando. Señor, si tiene usted algo que decir, algo razonable, cosa que dudo mucho, dígalo después, cuando haya acabado yo. Mi opinión se la doy. No hay que discutir al respecto. Yo no discuto nunca. Lo lamento, pero ¿puedo continuar o me voy? Señor, continúe, continúe. Es usted el único que dice cosas que puedo comprender. Ah, señorita, si supiera, si supiera, queda como soñando. Ah, vamos, vamos, no sabrá nunca. ¿Dónde estaba? En pleno delirio. Con la necesidad de ayudarle y ayudándole. Ayudar a su familia. Ayudar a no sé quién más. A la humanidad entera probablemente. Usted debe de amar a la humanidad, ¿no, doctor? Es usted grosero. No importa. Bueno, sí, decía, en efecto, que ayudándole ayudaría a los suyos. Y en primer lugar, a usted, querida señorita, tan incomprensiblemente desamparada, tan cobarde, insensatamente abandonada, el problema se reduce, pues, a esto. Encontrar un medio para, ¿cómo decirlo? Para restituirlo a sí mismo y, por lo tanto, a los otros. Ese medio, lo tengo yo, se golpea en el vientre. Aquí. Ah, doctor, si pudiera. Sí. Piensa. Cuando era director, ¿no habría una silla por aquí? No. Ya no le interesan las sillas. Pero hay una cama, el único que aún tolera de todos los objetos que envenenan la existencia. Ah, las camas. Siéntese. Doctor Piuk, tras una ojeada hacia la cama. Gracias. Mala suerte. ¿Qué decía? Cuando era director, ah, sí, cuando era director del hospicio de Saint-Guy, en el Alto Marne, veía cada día, cada dos días, más bien, a un desequilibrado de nacionalidad rumana que creía estar aquejado de... Echa una ojeada a la señorita Skunk. Baja la voz. De sífilis. ¿Tengo que decir que no lo estaba? Claro que tiene que decirlo. Me preguntaba cada vez, con un tono desesperado, si le traía el veneno. El veneno, decía yo. ¿Y qué veneno, amigo mío? ¿Y para qué? Para poner fin a mi suplicio, contestaba. Pero, querido amigo, si se empeña absolutamente en poner fin a su suplicio, dispone usted para eso de todo lo necesario. Come tres veces al día en el refectorio. En medio de platos, de tazas, de tenedores, e incluso de cuchillos, con los que poner fin a mil suplicios. Entonces, enfadada, diciendo que me incumbí a mí como médico, y no a él poniendo fin a su suplicio. Pero, ¿qué suplicio, por cierto? Decía yo. No tiene nada. Catorce médicos. Le han examinado con la más perfecta independencia unos de otros, y no le han encontrado nada. Sí, sí, contestaba, tengo la Ejem, el mismo juego que antes, la sífilis, y es un deber suyo suprimirme. En este punto, se terminaba nuestro diálogo, siempre idéntico, hasta el día en que le llevé el veneno que reclamaba. Y entonces, su curación fue rápida. No era un loco de verdad. No perderé mi tiempo discutiendo al respecto. Y Víctor es un loco de verdad. De repente, el Dr. Puck tiene gestos un poco trastornados, esboza un paso de danza, hace movimientos extraños con los brazos como señales, y luego se inmoviliza. Ligera incomodidad. Exponía yo ayer ante el añorado señor Kraft, hombre, por cierto, notable a su manera. Mi modo de enfocar el problema de la existencia humana, porque es un problema, en mi opinión, a pesar de los esfuerzos que hoy se hacen para demostrar lo contrario. Yo diría incluso que no veo otro, no siendo una hormiga, por ejemplo, o una ballena. ¿Estaba usted allí, señorita? Sí, ya ve, no invento nada. Decía, pues, acuciado por ciertas preguntas, porque a mí no me gusta hacerme notar. Decía que replanteaba por mi cuenta la solución ya propuesta por numerosos pensadores a este problema de la conciencia, y que consiste sencillamente en suprimir esta última, decía que eran las modalidades de esta suplesión, el aspecto técnico. Lo que me interesaba particularmente, pues yo soy un hombre de acción e indicaba algunos de los medios más logrados, en mi opinión, para conseguirlo con la máxima prontitud y el mínimo desagrado. No lo creo ni un instante. Es preciso que lo diga. Quiero decir que la vida me ha curado de toda esperanza de verla acabar a gran escala. Como mucho se podría frenar, pero soy un hombre consecuente, a mi manera, valeroso, en cierto sentido, y me atrevo a decir, pongo a disposición de quienes, compartiendo mi opinión en lo que les conciende, me superen en tristeza y resolución. —¿Pero usted quiere matarle? —¿Cree que necesita de usted para acabar, suponiendo que quiere acabar? —Querido, es asombrosa la cantidad de ayuda que la gente necesita para dejar de ser. No tiene idea. Casi hay que sostenerles la mano. —Ve a mi rumano, por ejemplo. ¿Acaso necesitaba de mí para poner fin a su suplicio? —Claro que no. Por lo demás, ahora es tratante de ganado. Me escribe de vez en cuando una tarjeta postal. Me llama su salvador. Su salvador. No es lo mismo. Creía que estaba gravemente enfermo. Ignoro de qué chequeja exactamente a este joven. De algo más grave, creo, que cualquier enfermedad. Y también más vago. Me han dicho que disfruta de una salud robusta. Supongamos que se queja simplemente de existir. Del síndrome de vida. Puede concebirse, ¿no? Ya no estamos en el siglo XIX. Sabemos mirar las cosas de frente. Bueno, yo le ofrezco cómo no existir más. ¿Cómo pasar con la mayor suavidad del estado de conciencia al de la extensión pura? No, no, no quiero. Y le diré que permaneceré a su lado para procurar que la transición se efectúe sin tropiezos. O sea, queridos amigos, o bien descubre buenas razones, porque es un cerebral, eso se nota, para regresar y jolobarse entre sus semejantes, o bien, pero tranquilícense. Lo más probable es que sea tan repugnante como nosotros. El cristalero anda de un lado para otro. Olga, consternada. El doctor Puck, pletórico. Es abominable. De ningún modo. Señorita, si he ido demasiado lejos, si no he moderado bastante mis palabras, cárguelo en la cuenta de un antiguo entusiasmo, ya entrarán se extinguirse. Hablar así es para mí respirar otro aire, el de mi juventud, de mis ardores, de mis inocencias, la bandera negra delante y el cráneo inclinado. Pero, señorita, le toma la barbilla y se la levanta. Míreme, parezco un ogro. Sonríe horriblemente. Tenga confianza, lo salvaré. Igual que salvé a Verolesco. Pero, ¿y si lo toma? ¿Qué? El veneno no lo tomará. Pero, ¿y si quiere tomarlo? Pues bien, va contra mis principios, pero para complacerla, pues bien, se lo impediremos. Ya ve, querida Olga. Sí, déjeme llamarla Olga. Estoy dispuesto a todo para resultarle agradable. Pero, ¿y si llegamos demasiado tarde? ¿Cómo se nota que no es usted de esta timba? ¿Cuántas cosas ignora esta linda cabecita? ¿Cuántas cosas ruines? Ni hablar. Yo sabré enseguida si va en serio o no. Antes incluso de darle el compromido. ¿Es un comprimido? El Dr. Pugh saca un frasco del bolsillo del chaleco, hace rodar un comprimido en el hueco de la mano, lo tiende a la señorita Skunk, que vacila, y luego lo coge. Aquí está. Entra, Michael. Entrega un bocadillo al cristalero. ¿Ya te comiste el tuyo? Sí, papá. ¿Has estado callejeando por ahí? No, papá. Bueno, dame el cambio. Michael le da el cambio y él lo cuenta. Bueno. A ver, deténme esto. Le devuelve el bocadillo. Agarra también esto. Le da el martillo y el formón. Ponte allá y quédate tranquilo. Michael va a sentarse en la caja de herramientas cerca de la ventana. Señorita Skunk arrancándose de la contemplación del comprimido. ¿Es esto? El Dr. Pugh recupera el comprimido, lo guarda en el frasco y se vuelve a guardar el frasco en el bolsillo. Sí, es esto. Esta cosita. La languidez. El arrullo. Las blancuras sin fondo. El fondo. El fondo. La paz. El cese. ¿Qué hora es? Saca el reloj. Las cinco y cinco. Vuelve a guardar el reloj. Dios mío. ¿Y si usted? Cristalero. Con su decisión tomada. Comprendido. No es... Dr. Pugh al cristalero. Cállese. A la señorita Skunk. Decía usted. ¿Y si le diera una simple aspirina? Dr. Pugh enderezándose. Señorita, no soy más que un pobre tipo, pero no juego con lo que hace antes. No. Yo no me meto en esos cuentos. Todo lo que quiera para complacerla. Pero eso no. ¿Va a ser largo? Yo me coloco menos largo que usted. Le doy cinco minutos. Me coloco en un punto de vista que... Un momento. Permítame. ¿Cuál es su interés en este asunto? No lo acabo de captar. No se preocupe por eso. Bueno. Lo escucho. En un punto de vista que dista mucho del suyo. Que renazca la vida. Como usted tan lindamente dice. Que siga pudriéndose aquí. O que reviente. Me tiene completamente sin cuidado. Con la condición de que la cosa esté fundamentada. Comprende. Confieso que... Hace falta motivos, Dios santo. ¿Por qué lo ha dejado todo? ¿Por qué esta existencia insensata? ¿Por qué consciente en morir? Motivos. Incluso Jesús tenía motivos. Haga lo que haga. Tiene que saberse más o menos por qué. Si no, van a vomitarle. Y a nosotros con él. ¿Con quién se imagina usted que tenemos que vernoslas? Con estetas. Decididamente no le sigo. No ve que estamos todos girando alrededor de algo que no tiene sentido. Hay que encontrarle uno. Si no solo queda bajar el telón. ¿Y qué? No veo ningún inconveniente que se baje el telón sobre un sinsentido. Es por lo demás lo que ocurre más a menudo. En fin, ya veo que para usted no es esa la cuestión. No insisto, pues. Quiero simplemente responderle. ¿Usted quiere imponer a este... ¿Cómo diría a este simulacro de vida una especie de justificación para que puedan encajarse, según su bonita expresión, tanto quien la lleva como quienes la sufren? Bien, es más o menos eso, ¿no? Bien, es lo mismo que hago yo, poniendo al ingresado ante la posibilidad de ir hasta el fin de su rechazo de la manera más limpia y más agradable posible. Porque se trata de un rechazo, si lo he entendido bien. Sí, pero razona usted como un cerdo. Es para que pueda usted seguirme mejor. Le ofrezco, se golpea el chaleco. Mi caramelito, lo rechaza. Bien, ¿por qué? No importa. Quiere vivir. Un poco vago. Si quiere, pero suficiente. Nos decimos, me coloco en su terreno. Pobre muchacho, tan cerca de sucumbir. Iluminado en el último momento. Al borde del abismo. Otra vez con nosotros. No preguntarán nada más, créame. O bien lo acepta. O sea, que está harto. ¿Por qué? No importa nada. Quiere morir. Basta con eso. Es claro. Es luminoso. La existencia le pesa tanto que prefiere borrarse de ella. Todo el mundo lo comprende. Ya no estamos en la Tercera República. No hace falta invocar el cáncer. Y ya está tan sencillo como esto. Ah, Olga. Viene usted. Ah, tiene usted un modo de simplificar las cosas. Todo aspira o al negro o al blanco. El color es el 5P. Gesto de prestidigitador que ha logrado un número. Pero, ¿volverá él aquí? Aquí o en otra parte. No importa. Pero no querrá recibirle. No le escuchará. No le contestará. Usted no me conoce. Todavía no. Al cristalero. Buenas noches. Se lleva a la señorita Skunk. ¿Cómo vendrá usted mañana? Doctor Puk deteniéndose. Cuanto más pronto mejor. Saca su agenda y la ojea. Vamos a ver. Esta noche. Esta noche estoy ocupado. Mañana tenemos el entierro. Entierro. Almuerzo con la viuda. Lectura del testón. Vamos a ver. Mañana por la tarde. Hacia las tres. Tres y media. Anota. ¿Le va bien? ¿Y si él no está aquí? Pues ya veremos. Vamos. Al cristalero. Buenas noches. Buenas noches. La señorita Skunk y el doctor Puk salen. El cristalero se sienta en la cama y se coge la cabeza con las manos. Michael sale de la sombra y va a colocarse delante de él. Michael. Teniéndole el bocadillo. Cómete la rebanada, pa. Cristalero. Levantando la cabeza. Ah, sí. Coge el bocadillo. Llamas a esto una rebanada. Separa las dos cortadas. Esto es una rebanada, Michael. Y esta otra. Las junta. Y esto es un bocadillo. Ya me entendiste. Sí, papá. Un bocadillo son dos rebanadas superpuestas. Repite. Un bocadillo son dos rebanadas superpuestas. Ok. El cristalero piensa. Dime, Michael. Sí, papá. ¿Eres feliz conmigo? ¿Quieres ser feliz, papá? ¿Qué edad tienes? ¿Diez años? ¿Diez años? ¿Y no sabes lo que quiere decir feliz? No, papá. ¿Sabes? Cuando hay algo que te da gusto, entonces nos sentimos bien. ¿Verdad? Sí, papá. Pues es más o menos eso. Feliz. Entonces, ¿eres feliz? No, papá. ¿Y por qué? No sé, pa. ¿Es porque no vas bastante a la escuela? No, papá. No me gusta la escuela. ¿Querías jugar con tus amiguitos? No, papá. No me gusta jugar. No seré malo contigo. No, papá. ¿Qué te gusta hacer? No sé, papá. ¿Cómo que no sabes? Debe de haber algo. Michael, tras reflexionar. Me gusta cuando estoy en la cama antes de dormirme. ¿Y por qué? No sé, papá. Come. Sí, papá. Ven que te bese. Michael avanza. El cristalero le besa. ¿Te gusta cuando te beso? No mucho, papá. ¿Y por qué? Me pica. ¿Ves? ¿Sabes por qué no te gusta cuando te beso? Sí. Entonces, di por qué te gusta cuando estás en la cama. Michael, tras reflexionar. No sé, papá. ¿Tienes más hambre? Sí, papá. Cristalero, dándole el bocadillo. Toma, cómetelo. Pero es tuyo, papá. Cómetelo. ¿Ya no tienes hambre? No. ¿Y por qué? No sé, Michael. No sé.